Buenos días, bienvenidos al primer curso que organiza la asociación metros y cultura a Carriatruf. Este curso va a ser digamos un curso cero, de los que esperemos que podamos dar más, en el cual se va a ver principalmente es lo que no debemos hacer mal. A la hora de una organización triunfera, porque luego hasta dentro de muchos años no te vas a dar cuenta de que has hecho mal y que has hecho mucho tiempo y bien invertido. ¿Qué es lo que no hacer mal? Lo básico para poner una plantación y luego también veremos trabajos de poda, nidos, plagas y un poquito, pero vamos, tampoco son tantas horas, por lo cual va a ser lo básico y poco más. Lo que podamos. Lo que podamos, porque el curso está comprimido. Aquí estamos socios de Carriatruf e invitados de Carriatruf, porque hay personas que no conocen a otros de las reuniones, pero hay socios e invitados. Y luego en posteriores cursos ya se verá cómo se hace, pero este primero es amor de todo. Ella es Luz, de la empresa Micolab, viene de Valencia, es una empresa que trabaja en el sector forestal con el tema de agricultura y, por ejemplo, ahora está colaborando bastante con el de Molina de Aragón. Yo la conocí por ellos, con la asociación Trufark, que también han dado cursos y está haciendo analistas. Y por lo demás, pues nada más, bienvenidos. Hola. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a venir. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí. Y nada, bueno, yo para que sepáis un poquito de qué voy, yo soy ingeniera agrónoma, profesora de formación profesional en Segorbe, que está ya a 20 minutos de toda la zona trufera, a media horita de Sarrión, El Toro, Barracas, toda esta zonita. Entonces, a raíz de eso, pues los chavales no hacían más que preguntarme por trufa, empecé a meterme en trufa, en trufa, y al final acabé, faltaban analistas por todas partes y acabé montando un servicio de asesoramiento en plantaciones truferas y de análisis tanto de planta de vivero como de las microrrizas en plantación, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, os voy a ir contando. La idea es contaros lo que ya me contó José Manuel, que os interesa a vosotros saber y además lo que me interesa a mí, que sepáis, para asegurarme de que no tengáis problemas con las plantaciones, de lo que estamos viendo el día a día en campo, los problemas que están apareciendo y bueno, tenemos ya 40 años de experiencia más o menos, ¿vale? En Francia más y sabemos muchas de las cosas que están ocasionando los problemas que os estáis encontrando ahora, ¿vale? Entonces, la primera parte voy a intentar pasarla rápida porque sé que vosotros tenéis mucho interés en el tema de laboreo, nidos o pozos, en el tema de poda, plagas, entonces voy a intentar pasar la primera parte, que es lo que tenéis que hacer antes de hacer la plantación, para intentar centrarnos un poquito más en el tema de manejo, ¿vale? Podéis pararme y preguntar cuando queráis, porque si os dejáis las preguntas para el final, al final no se hacen y os quedáis con las cosas en el tintero. Os me podéis llamar para lo que os haga falta, ahí hay tarjetas, lo que necesitéis, os lo pedís mi teléfono a José Manuel, me dais un toque de teléfono o me enviáis un WhatsApp, un correo electrónico, lo que prefiráis y las dudas que os os queden en el curso, ahí estarán. También lo estamos grabando en vídeo y lo subiremos a YouTube de manera que luego podréis consultarlo y tendrá lo que es la presentación insertada, las diapositivas para mayor comodidad, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues empezamos, ¿vale? Lo primero es qué tenemos que hacer para asegurarnos de empezar con buen pie, ¿vale? De que bueno, ya sabemos que hay plantaciones perfectas que no dan, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para no comprar más billetes de lotería de los que debemos y que nos acabe tocando el gordo, pero el chungo, ¿vale? Y esto por qué no se mueve. Hola. No, sí que tiene pilas. Ahora, que no la había pegado suficientemente fuerte. Vale, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son los hongos y las micorrizas, porque es importante, si no es a base, muchas veces mucha gente no la tiene clara del todo porque viene un poco de oídas o se lo han explicado un poco raro y no se aclara con lo que estamos viendo. Vamos a ver qué tenemos que hacer en clima, suelo, riego, lluvias, vegetación existente o previa, qué había en la parcela, qué hay alrededor, qué árbol es el más adecuado para nuestra zona, calidad de la planta de vivero y ahí nos quedamos, ¿vale? Luego veremos un poquito de dónde podéis investigar más en fuentes confiables, ¿vale? Porque claro, nos ponemos a leer por internet y una ley de unas barbaridades que dicen, me parece mentira que la gente diga estas cosas, pero como escribir en internet es gratis o muy rentable, pues ahí estamos. Bueno, ¿qué es un hongo? ¿Qué es un hongo? Un hongo es un ser vivo de un reino diferente a las plantas y los animales, tiene una estructura, no tiene tejidos, de hecho, tiene una estructura diferente y tienen un reino propio, ¿vale? Es un ser vivo que no es capaz de crear alimento como las plantas, sino que tiene que conseguir alimento o bien comiendo materia orgánica muerta, ¿no? Desde, yo que sé, desde la leña muerta del campo, o bien asociándose con plantas para que les den los productos de la fotosíntesis, o bien enfermando o comiéndose a otros seres vivos, ¿no? Como los hongos de los pies clásicos, ¿vale? Vale, entonces, ¿por qué están formados? Están formados por hilitos, ¿vale? Que son células colocadas una al lado de la otra, que se llaman hifas, esos hilos largos se llaman hifas, que forman una maraña que se llama micelio. Es importante que el concepto de micelio lo tengáis muy claro porque cada conferencia que os de nos van a hablar del micelio, ¿vale? El micelio son los hilos que forman el hongo, no es ni más ni menos que eso. Y ese es el ser vivo. Y luego, la seta famosa no es más que el fruto del hongo, ¿vale? Es como, tenemos el naranjo, que es el árbol, y la naranja, que es el fruto. Bueno, aquí las olivas que he visto de camino, ¿no llamáis olivos aquí, aceitunas o olivas? Vale, pues las olivas que hemos visto de camino serían la seta y el olivo es el ser vivo que realmente está siempre vivo, ¿vale? La seta viene y va. Sí, aquí ponía una cara, digo, me va a preguntar algo. Vale, pertenecen al reino fungi, ¿vale? Y la seta no es más que un órgano que utilizan para reproducirse. Ya hablaremos luego, la reproducción de los hongos es una cosa complicada que vamos a reducir al mínimo, ¿vale? Pero que sepáis que los hongos sin setas también son normalmente capaces de reproducirse, tienen dos formas de reproducción. Pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Tendríamos la seta o carpóforo y luego tendríamos el micelio. Esto es un escleroderma, es un honguito típico de plantaciones truferas, que tiene un micelio que parece en casi raíces muy exagerado y se ve muy bien. Pero bueno, aquí también veis el micelio, ¿vale? Cuando nos vamos a monte a recoger níscalos, ¿vale? Aquí los llaméis níscalos, ¿no? Vale, nos vamos a recoger níscalos, levantamos el suelo del bosque y nos encontramos una telita, ¿vale? Una tela son hilos, ¿no? Pues esto es igual, un montón de hilos como de algodón, que eso es el micelio que está todo el año en el suelo y de vez en cuando, pues las condiciones climáticas son adecuadas y las condiciones de suelo también, tiene que haber humedad, por supuesto, y entonces nos aparecen las setas para reproducirse, que se reproducen a través de las esporas, ¿vale? Las esporas son, entre comillas, como las semillas de las plantas. Vale, entonces, ¿de dónde salen las trufas? Pues las especies del género tuber, ¿vale? Son especies que lo que hacen es decir, bueno, yo te doy y tú me das. Se asocian con un árbol, el árbol le da, ahora lo veremos, una serie de cosas y el hongo, a cambio, le da otras al árbol. Entonces, lo que hacen es tejer en las raícitas jóvenes que aparecen en primavera y otoño, sobre todo, ¿vale? Ahí tejen, bueno, forman una maraña de hifas, ¿vale? Y se meten un poco dentro de la raíz para poder intercambiar con la raíz agua, nutrientes y demás, ¿vale? Entonces, los hongos, ¿vale? Los hongos ectomicorríficos, las trufas y demás necesitan al árbol para vivir. En principio, por ahora, que sepamos, no es muy capaz de vivir solo, aunque en determinadas ocasiones puede. Lo que sí que está claro, lo clarísimo es que, si no está asociado a un árbol, no da trufas. Lo vamos a ver en la segunda conferencia. Necesita al árbol para ser capaz de hacer la reproducción sexual, que es la que nos da las trufas. Si no hay árbol, no hay trufas. Si no hay micorrizas asociadas al árbol, nunca va a haber trufas. Por eso, la planta la compramos micorrizada. ¿Vale? Bueno, aquí veis cómo son, ¿vale? Esto es quejigo, roble, no sé cómo, por aquí como... ¿quejigo? Roble, ¿vale? Estos son micorrizas de trufa negra, trufa en roble, ¿vale? Aquí están las micorrizas y aquí hay una raíz y micorriza. Engordan, como están alrededor, se ponen por encima, le dan diferentes colores y aquí tenéis una micorriza jovencita de vivero, ¿vale? De color clarito y aquí tenéis una raíz sin micorriza, ¿vale? Para que veáis un poquito la diferencia. En roble las hace normalmente más como rectas y todo igual de gordo, ¿vale? Y en encina, en carrasca... ¿encina o carrasca? Pues carrasca que para mí es más fácil. ¿Vale? En carrasca las hace un poquito más en forma de bate de béisbol o de porra, ¿vale? Pero bueno, eso ya... Y luego también depende del árbol, de la época del año y de un montón de cosas. Pero vamos, para que veáis un poquito cómo son. Bueno, entonces las micorrizas que le dan al árbol. Le dan agua, mayor resistencia a sequía y heladas, no sólo porque son capaces de absorber agua en condiciones que el árbol no lo es, o sea, cuando el árbol ya no es capaz de chupar, no tiene suficiente fuerza en los pelos absorbentes para chupar agua, el hongo sí. Con lo cual en situaciones de sequía extrema, el hongo da de beber al árbol, ¿vale? Son capaces los árboles de vivir en condiciones mucho más extremas. ¿Y al revés puede? ¿O al revés no se da bien? ¿Que el árbol le dé agua al hongo? En principio no. En principio es el hongo, si el árbol ya no es capaz de absorber agua, ¿cómo le va a dar al hongo? Es el hongo el que es capaz, en condiciones muy malas, de darle agua al árbol. Por ejemplo, tú alrededor del tronco le pones un sistema de goteo, el árbol podría estar chupando agua, pero el resto de hongo que tiene así alrededor no estaría chupando agua. Claro. Ah, bueno, claro. Sí, lo que se ha visto con los sistemas de goteo, que lo veremos luego, ¿vale? Es que fuera del bulbo húmedo el sistema de goteo crea como una bola de agua, ¿vale? En forma invertida como un corazón de agua un poco, que ahí está húmedo y luego tenemos un corte claro con el suelo donde no hay humedad. Fuera de ese bulbo no hay hongo, nadie le da agua. Fuera de ese bulbo el micelio no es capaz de salir. ¿O sea que el árbol no le da agua? No, el árbol no le da agua. El árbol le da otras cosas, ¿vale? Le da fósforo y otras sales minerales, por eso es tan importante el fósforo que no sea elevado en los suelos truferos y resistencia a enfermedades, ¿vale? Tienen cierto efecto antibiótico y además como están en la raíz, digamos que hacen efecto barrera, no dejan que entre otras cosas por la raíz otros hongos, ¿vale? Con lo cual le protege frente a enfermedades de suelo, ¿vale? Mirad, esto es una micorriza de tuber melanosporum, ¿vale? Y tiene estos hilos, ¿vale? Estos se llaman cistidios, pero vamos, serían como las hifas, es que tienen dos tipos, ¿vale? Que son los que salen, exploran el suelo, ¿vale? La raíz pierde los pelos absorbentes cuando coge la micorriza, deja de tener capacidad de absorción porque directamente el hongo la hace por ella, ¿vale? Y con estos pelos se meten por el suelo, exploran y alimentan, le dan alimento a la planta y le dan agua, ¿vale? Bueno, lo que os decía antes, si no hay árbol no hay reproducción sexual, no es capaz, el hongo no es capaz de crear trufas si no está asociado a un árbol o a un arbusto, ¿vale? El árbol se beneficia a las micorrizas, entonces, una vez más, sin micorrizas no hay trufa, sin árbol no hay micorrizas, por tanto, sin árbol no hay trufa. Esto insisto mucho, pero es porque luego hay por ahí vendedores de humo que te dicen, sí, sí, tú tiras esto en tu campo que te va a dar trufa. No, señores, la seta de cardo sí, tú tiras espora de seta de cardo preparada en un campo donde hay cardos muertos y te da seta de cardo porque se alimenta de cardo muerto, pero es que el tuber melanosporum no es capaz de alimentarse de materia orgánica muerta en principio. Desde luego, en cualquier caso, no es capaz de crear trufas si no tiene un árbol que se encargue de ello. Vale, bueno, y esto os lo pongo porque es importante. No solo están las ectomicorrizas, que son las que hemos visto que ecto es de fuera, ¿no? Como el ectoplasma, ¿no? Que sale por ahí de los hongos, de los fantasmas y tal, sino que también hay otro tipo de micorrizas que se llaman endomicorrizas, que en vez de estar por fuera y meterse un poquito entre las células para pasarle nutrientes y agua al árbol, se meten, esto es una célula de una raíz, se meten dentro de la raíz. Se las llama también micorrizas arbusculares porque parecen un poco un arbolito, ¿veis? ¿Por qué os cuento esto? Aquí. Más o menos la función es la misma, pasan nutrientes, ayudan a la supervivencia en campo, etc., pero son especies típicas de ¿quién? De cereales, de plantas hortícolas, ¿vale? De frutales en general, menos que son medio forestales, el castaño, el avellano, sí que son ectomicorricicos, pero en general todo lo que tenemos por aquí en España, vid, olivo, almendro, nogal, todo lo que es típico de zonas truferas, ¿vale? Son endomicorricicos. Y luego muchos árboles forestales, ¿vale? Por ejemplo, la sabina, que yo aquí no sé cómo vais de sabina, pero la zona de Molina va muy bien de sabina y en la zona de Teruel y en Teruel sobre todo va muy bien de sabina, entonces se preocupa. Si tengo sabina, ¿voy a tener algún problema? No. ¿Por qué? Porque si tienes todo esto, estas endomicorrizas no desplazan a tuber melanosporum de las raíces, porque no se asocian a los árboles a los que se asocia a tuber melanosporum. ¿Vale? Bueno, os voy a advertir una cosa para que lo sepáis. A veces os cuento medio verdades, ¿vale? Porque meterme a contaros realmente la complejidad de todo el tema del mundo de los hongos es muy complicado. Pero luego me sabe mal porque alguien lo verá por internet, hablará con un colega y le dirán, hay árboles que son capaces de crear endoyecto, pueden tener de las dos, ¿vale? Pero que nos da igual. La historia es que si venimos de un campo que solo tiene especies con endomicorrizas, lo único que va a haber en ese campo son endomicorrizas que no compiten con tuber melanosporum, con lo cual estamos tranquilos. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Vale. Vale. Ya hemos empezado, el tema de hongos está claro, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero el clima. El clima, en principio no vamos a tener nunca ningún problema porque ya sabemos, ¿vale? Vamos a ver clima, suelo y agua de riego. Si nos falla cualquiera de estos tres, probablemente el sitio no podemos hacer nada al respecto, nos tenemos que mudar, ¿vale? Y luego, con vegetación existente previa, la calidad de la planta micorrizada y el árbol simbionte, pues bueno, generalmente podemos buscar otros y sí que podemos mantener la parcela. Pero si nos fallan estos tres, pues probablemente tenemos un problema grave y tendremos que buscar otro sitio. Yo me voy a quitar el reloj. Lo voy a dejar aquí encima que como tengo el ordenador muy lejos. Vale. Os cuento. Es importante que tengáis en cuenta una cosa a la hora de pensar dónde va a funcionar vuestra plantación, ¿vale? La trufa es un hongo que vive en condiciones de sequías estivales pronunciadas, bastante sequía en verano, bastante calor en verano, mucho frío en invierno, ¿vale? Es un hongo de contrastes, ¿vale? Y de nuestros climas, ¿vale? De clima mesetario, ¿vale? Y clima mediterráneo interior, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque es un hongo adaptado a condiciones de sequía y de frío. Si nos vamos a otras condiciones, pues igual no nos va a funcionar. ¿Vale? Suelos pobres también. Vale. Entonces, el suelo. Primero, pH básico. Esto no lo sabemos todos, ¿no? Lo del pH. Sí. ¿Vale? Necesitamos un pH básico. Eso. El pH básico, que es un pH 7,5-8,5 habitualmente, hace que determinados elementos del suelo no estén muy... la planta no sea capaz de absorberlos con facilidad. Y el hongo le ayuda. ¿Vale? En otros pH no les hace falta el hongo tanto. De hecho, aquí seguro que muchos conocéis los quelatos de hierro, ¿no? Aquí no nos queda más remedio que utilizar quelatos de hierro en suelos calizos porque si no, la planta es que no es capaz de coger el hierro del suelo porque se inmoviliza. Con el fósforo pasa lo mismo. Entonces, en estas condiciones, la planta necesita más al hongo y es en las que aparece el hongo. Como una estrategia evolutiva de convivencia entre los dos, yo te ayudo con la cal y te ayudo a captar nutrientes que tú no eres capaz de captar. Bueno, para saber si el suelo tiene, antes de gastarnos dinero, hacer un análisis de suelos, siempre podemos coger una botella de sal fumar, tirar un poco de sal fumar al suelo y ver si hierve, si borbotea. Es porque está disolviendo la cal, es ácido clorhídrico y por tanto sabemos que, bueno, vamos a hacer análisis de suelos porque por lo menos ya sabemos que la cal la tenemos ahí. ¿Vale? Con caliza activa y muy, muy importante, suelos aireados y sueltos. La trufa en suelos compactados con mucha arcilla donde el agua se acumula no sobrevive. Es un hongo, por eso he puesto la diapositiva de antes lo que os he puesto, es un hongo de condiciones de suelo aireadas, acostumbrada a la sequía y no acostumbrada a que se pase todo el día lloviéndole encima. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el pH. Muy importante el tema del fósforo. Si veis estudios, veréis que se han hecho estudios mirando qué suelos aparecen en plantaciones truferas productivas y en truferas naturales productivas. Y a partir de ahí se ha dicho, pues mirad, pues entre un 5 y un 15 de fósforo en esta zona aparecen las truferas productivas y entre un 12 y un 18. ¿Vale? 5 y 15 son los estudios hechos en Castellón, 12 y 18 son los hechos en Cataluña. La realidad lo que estamos viendo es que entre 5 y 20 no hay problema. Si nos quedamos cortos lo podemos arreglar, siempre podemos abonar un poco. Si nos pasamos, depende de cuánto nos pasemos ya lo tenemos muy complicado. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Si os pasáis de fósforo me llamáis y os diré lo que tengo que hacer por no hacerlo muy largo. Pero hay varias cosas. Bueno, os cuento un poquito. Primero lo que hay que hacer es mirar más profundo, a ver si es que hay restos de abono arriba, pero luego tú cuando subsoles lo vas a mezclar. Entonces en vez de mirar de 0 a 20, miras también de 20 a 40. Si arriba te da alto y abajo te da bajito, cuando mezclas te bajan los niveles, igual puedes plantar. Otra opción es extraerlo plantando cosas. Tú plantas cereal, plantas alfalfa, por ejemplo alfalfa, y cuando lo siegas, el fósforo que ha absorbido te lo llevas fuera. El maíz absorbe mogollón, pero tienes que tener riego. ¿Vale? Entonces esa es otra opción si no están los niveles muy muy alto. A partir de 40 y pico, 50, ya está el tema muy complicado porque son muchos años de cultivo para poder rebajarlo. Bueno. ¿Y si llegamos a 30? Si estás en 30, haz lo que te digo. Primero haz un muestreo en profundidad, a ver si abajo está a 10, 12, ¿vale? 30 más 12, 40, te vas a 20 de media. Luego cuando pases el subsolador, lo vas a mezclar, no pasa nada. Si aún así abajo también está alto, ya a plantar. A plantar alfalfa, maíz, lo que puedas. ¿Alguna vez te he oído hablar, como sabes por YouTube, del nivel de piedra, la cantidad de piedra? Esa es la otra cosa, gracias por decirlo porque eso lo iba a decir ahora. ¿Vale? Si tenemos un suelo con mucha piedra, los análisis de suelos, ¿qué hacen? Te cogen el suelo, le quitan toda la piedra, te cogen la fracción finita del suelo, ¿vale? Y ahí es donde hacen el análisis. Pero si la fracción finita del suelo es un 20%, porque lo demás es todo piedra, aunque tengas un nivel de fósforo de 26, 27, probablemente no tengas ningún problema, porque es que hay muy poquita comida para la planta. La planta solo es capaz de absorber el fósforo de ese suelo. De la piedra no puede coger nada hasta que se deshaga, el suelo no es más que piedra desecha. Entonces, en suelos muy pedregosos, puedes pasarte un poco de niveles de fósforo y en cambio, por ejemplo, si estás justo de niveles de fósforo o de materia orgánica y tal, pues igual te tendrías que plantear alguna enmienda, algún abonado. ¿Y tantos por ciento de piedra, si se considera más o menos, pues de 2.000... Hay truferas buenas, con un 10% de piedra y con un 90. Bueno, con un 5% de piedra y con un 90. ¿Vale? Hay de todo. O sea, es una barbaridad. Lo de la piedra es que no es nada representativo, por eso no lo pongo. ¿A partir de qué tamaño consigamos la fotógrafa? Normalmente, a partir de 2 milímetros, de 2 milímetros para arriba ya no es arena, ¿vale? Ya es piedra. Claro. Lo que miramos en análisis de suelos es arena, limo y arcilla. ¿Vale? Y entonces la arena es la fracción más gorda, el limo es la intermedia y la arcilla es la más finita. Exactamente, que en tu análisis del terreno te da que si tu terreno es artilloso, por ejemplo. Sí. Pero resulta que es un 20% porque todo el 80% es piedra. ¿Habría que hacer un promediado? Ahí lo que te digo. ¿Lleva los significativos? Yo lo que te recomendaría en ese caso, aparte de mandarme una bolsita para que le eche un vistazo, ¿vale? Es regar. Riega a ver cuánto tarda en calar el agua. Si tiene problemas para calar, no te interesa ese suelo. ¿Cuánto tiempo se entiende que es el promediado en calar? ¿Cómo está metida la... A ver, métele 30 litros y mira a ver si encharca o no. ¿O sea, algún pozo? ¿Un pocito o no? Bien, haz eso. Haz un pocito de un metro cuadrado. Si haces un metro cuadrado le metes 30 litros. Si haces medio metro cuadrado, ¿vale? Le metes 15. A ver si encharca o no encharca. En principio, si tienes un nivel alto de piedra, lo tiene que encharcar. ¿Vale? Es que claro, todo esto es muy relativo, porque la piedra juega un papel muy importante. Yo he leído en algunos sitios de que hay obras, como le llaman, imagino que no se refiran a los estudios y demás, de plantaciones, de que el pópforo se le va incluso a 150 y son producciones de huevo. Yo eso no lo conozco. Y además es que en internet pone cosas muy raras. ¿Vale? Entonces, yo os digo que los estudios serios que se han hecho en Cataluña, Castellón y Teruel, porque la gente que hizo Castellón hizo también Teruel, las que producían estaban en ese rango. Cuando te salías de ese rango, no producían. No producían peor. Estos son los rangos óptimos, por eso os decía, un poquito para arriba, para abajo, te puedes ir. Pero 150 de fósforo, vamos, yo estoy convencida de que eso... Y también pasa una cosa. Yo conozco una plantación con 40 de fósforo que produce. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es que aquí se combinan muchas cosas. Entonces, igual es que justo todo lo demás estaba muy mal, le hace falta mucho la micorriza por otro motivo, y esa produce. Pero en general no son suelos recomendables nunca, porque no sabemos por qué ese sí que produce, cuando el 99% con un 40% de fósforo no produce. Yo no me arriesgaría a hacer una plantación en ese terreno. Hay dos opciones. O trueque, puedes trocar la parcela con algún vecino que vaya a hacer cereal, o venderla y comprar otra. Pero yo no me arriesgaría. Ningún especialista os va a recomendar que planteéis una parcela con un 40 de fósforo. Vale, importante. La pendiente, ¿vale? Pendientes muy suaves no. Terrenos muy planos no, porque se encharcan mucho, y como este es un hongo de condiciones de terreno, áridos, de suelos muy aireados, cuando se encharca te la cargas. De hecho, hay un caso famoso en la zona de Benasal, en Castellón, de un señor que hizo riego a manta, riego a manta, riego de superficie, ¿vale? Hizo riego a manta y se la cargó, nunca más produjo. ¿Vale? Se ve que la fisió. ¿Vale? Claro, estuvo allí horas entrando el agua y se la cargó. ¿Vale? Necesitamos un poquito de pendiente, que el agua corra. Más de un 15 tampoco es conveniente, porque tenemos muchos problemas de erosión. ¿Vale? Entonces, más de un 15 normalmente no se recomienda nunca. Y, normalmente, orientaciones soleadas. Aquí, sol. Si te vas a zonas del sur, donde casca mucho, o a altitudes muy bajas, ¿vale? A 500, 400, pues igual alguna en sombra te sale. Pero, en general, en las altitudes que se consideran más adecuadas, se recomienda siempre orientaciones soleadas. Es lo que le gusta. Por eso hace el quemado. Sí. Ahora, con el cambio climático, o sea, que tendremos a tener veranos mucho más largos y mucho más calurosos. El tema de regar está correcto. El regar es capaz de mantener la sustentumiedad, pero que la temperatura, la base tenemos por 8 y 10 grados por encima de lo normal. Y si empieza la rada, pues casi va a cocer a la chupa. ¿Alguna de algún sistema de sombreado especial o algo de ese tipo? Lo vamos a ver en la segunda parte. Vale. Sí, es que tenéis que tener en cuenta eso. Estas son las preguntas típicas que me hacen siempre en esta conferencia, que normalmente las respondo en esta conferencia, pero es que nosotros tenemos otra chachi guay para luego. Entonces, nos esperamos. Me he saltado en la diapositiva, yo decía, y el clima. Me he saltado en la diapositiva. Mirad. Frío en invierno, calor en verano sin pasarnos, noches fresquitas, días de calor que rompen las piedras, como aquí, y noches fresquitas con chaquetita. ¿Vale? Así como donde vivo yo, por la noche tienes las ventanas abiertas y estás en la cama que te quieres morir porque yo vivo al lado de la playa. Para trufa son zonas donde por la noche en verano te pones chaquetita, necesita un frescor relativo por la noche. Y, en principio, precipitaciones en primavera y verano. Estas son las zonas naturales donde nos aparece la trufa. ¿Vale? La lluvia anual entre 500 y 900 milímetros es lo ideal. La lluvia en verano, que mínimo caigan 70 litros por metro cuadrado. Y, bueno, ahí tienes las temperaturas, pero vamos, lo que os he dicho. ¿Vale? Normalmente se considera que la altitud óptima... ¿La lluvia mensual? Anual. No, no, digo, lluvia en verano. Tres meses. Tres meses. Sí, junio, julio y agosto. ¿Vale? Pero, bueno, no os fijéis tampoco mucho porque luego cuando hablemos de riego ya hablaremos de cómo hacerlo bien. ¿Vale? Altitud óptima en España, de 800 a 1.200 metros. Ahora, con el cambio climático, de hecho los catalanes ya lo han hecho, han hecho el mapa de la altitud trufera hoy en día y el mapa de la altitud trufera dentro de 20 años. Y ves cómo las zonas se encogen. Porque si seguimos con los... Si esto se confirma, lo del cambio climático, que no es unos años malos, que no tiene pinta, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar con que muchas zonas buenas para producción de trufa se nos van un poco. ¿Vale? Entonces yo cuando el cliente me dice que está a 800 me pongo un poco nerviosa. Cuando me dicen que ya están a 900 digo, vale, bien. Y de hecho ahora cuando me dicen que están a 1.200, 50, 1.300, pues ya no me preocupo tanto. ¿Vale? Sí que es verdad que algún año las heladas te van a cascar la producción de la trufa superficial sobre todo, a 1.300 y a 1.200 también. Pero prefiero un suelo, un terreno a 1.200 o 1.300 que un terreno a 800. Porque estamos viendo lo que está pasando. Y es que pues eso, trufa inmadura, trufa podrida, toda la trufa de chapa hecha polvo, mogollón de leío desde el escarabajo de la trufa, mogollón de problemas, eso sí producen. ¿Vale? Luego veremos qué posibilidades tenemos para eso. Bien. Bueno, esto os lo he metido, esto no lo queréis vosotros, esto lo quiero yo, ¿vale? Os he metido cómo hacer un muestreo correcto de suelos. ¿Por qué? Porque me encuentro muchísimas veces cuando me llamáis porque tenéis un problema con los datos de suelos, pregunto cómo lo habéis hecho y lo habéis hecho de cualquier manera. No por vuestra culpa, porque nadie os lo ha explicado. Entonces, como yo estuve trabajando dos años en el departamento de suelos de la universidad y otra cosa no, pero de suelos controlo un montón, os he metido, yo no hago análisis de suelos, me niego en rotundo y hace bastantes, pero sí que si alguna vez hacéis un análisis y queréis que os lo mire, me lo enviéis por WhatsApp o por correo, yo le he hecho un vistazo. Entonces, sí que para mí es muy importante que esto lo tengáis claro. ¿Vale? El muestreo de suelos es imprescindible, porque muchas veces, claro, yo, muchas veces me llama el cliente, oye Luz, que es que me ha salido el terreno franco arcilloso y no lo tengo claro si ahí puedo plantar o no. Hace poco me pasó y le dije, mira, llama Demetrio, Demetrio es un señor de la zona de Castellón que lleva toda la vida recolectando trufa en monte y tiene plantaciones hace 20 años. Entonces yo le digo, si Demetrio te mira al suelo y te dice que el suelo es bueno, puedes plantar. ¿Vale? Pero es que los truferos, todos vosotros que muchísimos seréis truferos de monte de toda la vida, veis el suelo y podéis decir que este suelo es bueno para trufa, pero no veis la química del suelo. Tenemos que mirar la química también, tenemos que mirar el pH, tenemos que mirar que no tengamos problemas de fósforo, de nitrógeno, de relación carbono-nitrógeno, de salinidad, que parece mentira, pero a veces lo hay. Nitrógeno, los suelos en la zona de Castellón que se han tirado un mogollón de purines, hay muchísimas plantaciones que se han pasado a brumales y pensamos que es por los purines, no está confirmado, pero vamos, es milimétrico, ¿eh? Donde hay purines hay brumales. Entonces, si tú haces un análisis de suelos, ves el nitrógeno, ¿vale? Es lo que pensamos que es lo que hace que se pasen a brumales de las plantaciones con purines. Entonces, ideal, si tenéis un amigo, si vosotros mismos, si estufeos naturales, vosotros veis el suelo y decís, este suelo es cojonudo, el clima es cojonudo, ¿vale? Ahora el análisis, por favor. ¿Vale? Es muy importante que hayáis un análisis de suelos. ¿Vale? Importante, si tenemos 10 hectáreas, no podemos hacer un análisis de suelos para 10 hectáreas, porque aunque visualmente sea igual, el suelo puede cambiar. ¿Vale? Los protocolos del Ministerio dicen que máximo 2 hectáreas. Tenéis que subparcelar en máximo 2 hectáreas. Por supuesto, si tenéis una zona con mucha piedra y una zona en que se encharca más, un suelo rojo y luego un suelo de tonos más marrones, eso también lo tenéis que hacer por separado, porque son suelos diferentes que van a tener características diferentes. ¿Vale? Pero, por favor, máximo 2 hectáreas. ¿Que hay gente que me analiza 8 o 9 hectáreas de golpe? Claro. A ver, esto es el bote de canicas. ¿Vale? Tú tienes un bote de canicas con 5 colores de canicas diferentes. Si saco 5 bolas, lo más probable es que no saque todos los colores, ¿verdad? Ya sería casualidad que no sacáramos 2 negras o 2 rojas o 2 amarillas. Cuando tú coges una parcela muy grande, ¿vale? Coges un punto de aquí, un punto de allá, al final no sabes si es que, como se te mezcla todo, no sabes si el fósforo está alto porque está bajo, porque está bajo en todo, o porque tienes unas zonas con fósforo muy bajo y otras con muy alto, hay que subparcelar. ¿Vale? Normalmente se hacen análisis de 0 a 20 centímetros, pero la realidad es que la carrasca hace raíces mucho más profundas y la cantidad de suelo útil que tiene hasta que se encuentra la roca normalmente es más profundo y cuando pasamos el subsolador, que es ideal pasar el subsolador antes de plantar, no pasamos a 50 o 60 centímetros, pues lo ideal es que hagáis también de 20 a 40 centímetros por separado. E importante que sea por separado, porque la molla de arriba tiene unas características determinadas, normalmente ha sido labrada, ha sido fertilizada y tal, y abajo son diferentes. ¿Vale? Entonces, mejor por separado. Mínimo 5 muestras. De estas 2 hectáreas, por lo menos hay que picar en 5 sitios. ¿Vale? Cogeis los 5 pedazos de tierra que os han salido, los mezcláis, separáis un kilo y medio, lo extendéis y lo dejáis secar. O lo lleváis directamente al laboratorio, pero si no lo vais a llevar a esa edad al laboratorio, lo tenéis que poner extendidito en un sitio donde no le dé el sol para que se seque, porque si lo metéis en la bolsa de plástico y lo dejáis ahí 3-4 días, aunque haya muy poca humedad y esté muy seco, da igual, los microorganismos del suelo empiezan ahí a trabajar y te lían el fósforo, te lían el pH, te la lían parda. ¿Vale? Entonces, o lo extendemos y lo secamos o lo llevamos. ¿Vale? No, insisto, los 6-7 kilos de tierra que habéis sacado, sino que los mezcláis todos y ya de ahí sacáis vuestra submuestra de kilo y medio, que eso es lo que os hace falta. ¿Y? Sí. Y siempre se evitan los bordes de la parcela, ¿vale? Los primeros 3-4 metros de parcela, a menos que sea súper estrecha, ¿vale? Hay gente que tiene bancales de estos, de, yo qué sé, de 5 por 6, entonces, pues ahí no te queda más remedio, pero siempre se evitan los bordes de la parcela porque siempre ahí está más compactado, los caminos, se ha trabajado menos, hay influencia del suelo que hay fuera, entonces los bordes se evitan. Aquí está. Mostreo correcto de suelos. Os vais por la parcela, hacéis un zigzag, y en cada flechita que he puesto, tomáis una muestra. ¿Cómo la tomáis? Bueno, el dibujo este es súper cutre, pero es que dibujar por ordenador es muy complicado, a menos que seas diseñador. Mirad, hacéis un agujero, aquí tendría que haber puesto de 0 a 20, que no lo he puesto, hacéis un agujero y luego tomáis, con la pala, de toda la pared, ¿vale? No vale, la gente coge y dice, ¡pala! Hace así y te saca una pala, y acabas cogiendo mogollón de arriba y muy poquito de abajo. Tenemos que coger más o menos lo mismo de toda la profundidad de 0 a 20, entonces tienes que hacer primero el agujero para que te quede pared y luego rascar la pared. Esto es el mismo efecto que las ondas, los tubos estos que utilizamos para tomar muestras, es un tubo, lo metes en el suelo y te sale de 0 a 20, una morcillita de tierra, ¿no? Que es con lo que hacemos la muestra. Como sonda no tenemos nadie, tampoco nos la vamos a hacer, hombre, un herrerote la hace por 20 euros, pero para no tener que hacernos la sonda, pues con la pala, ¿vale? Hacemos el hoyo y luego con la pala con cuidado tomamos todo este trozo desde la pared o con lazada con cuidado, ¿vale? Apretáis un poquito, rascáis con lazada y luego ya lo recogéis de abajo. ¿Sí? ¿Ese terreno así que está muy bien, por ejemplo? ¿Sí? ¿Urías que es pedregoso o un poco pedregoso o mucho pedregoso? Diría que está bien, de piedra. ¿A ti te parece muy pedregoso? Eso no tiene una piedra. No tiene mucha piedra. ¿Cuánto campo de fútbol? No es un campo de fútbol, ¿eh? Esto tendrá por lo menos un 30-40% de piedra, ¿eh? Que no está mal. Vale, claro, si miras aquí abajo como está negro parece que no hay piedra, pero tú mira. Tenía piedra, ¿eh? Que este me lleve yo muestras de raíces hicimos el muestreo de suelos porque le pidió el cliente que ya que estaba allí le ayudara y yo me llevé para hacer muestras de raíces 30-40% de piedra tenía, ¿eh? El tuyo más, ¿eh? Yo creo que tiene algo más, sí. No pasa nada. ¿Vale? ¿Podría decir que el nivel de fósforo no está tan mal entonces? Un 30% de fósforo en un suelo con un 70-80% de piedra no lo sabemos porque no hay estudios, pero en principio no nos preocupa. No nos preocupa. ¿Vale? Un 30% no. 30 partes por millón. ¿Vale? Bueno, aquí para que vierais un suelo clásico. Este es un suelo de Sarrión. ¿Vale? Tiene bastante piedra. ¿Este chico? ¿Cómo te llamabas? ¿Me lo has dicho antes? Jaime. Jaime, mira. Este tiene mogollón de piedra, lo que pasa es que lo ha triturado. Entonces no se ve bien. ¿Vale? Esta es una parcela de Daniel Bertolín. ¿Vale? Que lo conoceréis que es un viverista famoso de Sarrión. ¿Vale? Entonces, pues un suelo con bastante piedra, pero suelto. ¿Vale? Y esto sería sabinas. Todos estos son sabinas. Aquí también había. Se las cargó. Y ya está. Los suelos clásicos para hacer plantaciones truferas en España. ¿Vale? Vosotros estáis por aquí, ¿no? Sí. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Pues están de Madrid hacia el este en zonas donde hace frío. ¿Vale? Aquí estaríamos por Sarrión más o menos. Sarrión, el toro, barracas, esa zonita de ahí que es donde empieza la zona trufera. De ahí para abajo para hacia la costa ya nada. Tienen que ser terrenos calizos. Todo este lado decimos, uy, ¿por qué en este lado no hay? Dice, porque en este lado no hay suelos calizos, son todos ácidos. ¿Vale? Vale. Vale. Aquí sí que os pido un poco de paciencia porque del riego lo haremos en detalle en la segunda parte. ¿Vale? Aquí solo os lo voy a contar muy por encima y en la otra entraremos más. A ver, lo que estamos viendo es que sin riego solo vais a coger trufa los años de lluvias muy buenos, que quiere decir que llueve en primavera y que llueve en verano y un poquito en otoño. ¿Vale? Y que esos años cada vez son menos. Con lo cual al final solo vais a coger trufa el año que la trufa va barata porque todo el mundo tiene trufa. Entonces, se está viendo que si no ponéis riego pues evidentemente la rentabilidad de la plantación baja mucho. ¿Vale? Entonces, es importante que tengáis en cuenta que lo ideal es regar desde el día cero. Desde el día que ponéis la plantación regar desde ese día. ¿Por qué? Porque las plantaciones regadas desde el principio si está todo bien hecho la planta viene bien de vivero el clima, el suelo, si todo es correcto van a producir antes y van a hacer el quemado antes que una plantación que no se riega. Yo veo mucha plantación de 5 o 6 años que no tiene ni un quemado en zonas así áridas que no se pueden regar y plantaciones de 3 o 4 años con quemados evidentes que se han regado. ¿Vale? Bueno, y durante la producción necesitamos el riego para conseguir altas producciones de trufa a través de también activar el micelio. Luego lo veremos con calma. Entonces, cuando queremos las lluvias o el riego las épocas primordiales ¿Vale? Son antes de la producción en primavera y cuando ya están produciendo también en verano. Luego os contaré con más calma esto. Y es importante normalmente no lo hacéis porque las aguas son de montaña no hay ningún problema pero si hay la más mínima sospecha de que puede haber salinidad haced un análisis de aguas que eso es barato además. La conductividad eléctrica les cuesta 5 minutos de hacer es coger el bote y hacer así ¡pup! y sacarlo. No creo que os puedan cobrar por eso más de 5 euros. ¿Vale? Y siempre necesitamos que tener periodos secos entre riego y riego o lluvia y lluvia. Nos sale una primavera lluviosa no pasa nada. ¿Vale? Pero sobre todo en verano tenemos que dejar periodos secos. Pero esto lo veremos con calma después. ¿Vale? Esto sí que... Mira, esto después del análisis de suelo esta es la segunda causa. Hay tres causas básicas de fracaso de plantación. ¿Vale? Hay más. Pero las principales son no hemos analizado el suelo y la hemos liado porque tenemos algo en el suelo que no permite la microrreza desarrollarse. Esa es poco habitual. Las que son muy habituales son planta mostosa de vivero, planta con muy baja calidad de vivero, que luego veremos qué quiere decir eso, y plantaciones que se han hecho en terrenos donde había avellanos, pinos, encinas, robles o coscojas. Dentro de la plantación o en el borde de la plantación. Luego veremos si están en el borde y qué podemos hacer con ello. ¿Qué es lo que pasa? Campos de cereal, campos de cereal ideal para la trufa. ¿Por qué? ¿Os acordáis de por qué? Lo he dicho antes. Por el fósforo no, porque tú puedes haber echado 40 kilos de triple 15 y tener fósforo por encima de la cabeza. Porque la carrasca es ectomicorrhícica y todos estos tienen endomicorrizas. Con lo cual, cuando tú pones tu encina ahí, no hay nadie que se vaya a subir a las raíces de tu carrasca, que vaya a colonizar esas raíces y te vaya a desplazar. No le vaya a dejar sitio a tu vermelanos por un para cuando salgan las raíces no más colocarse. Estos son campos limpios de competidores. Básicamente, leguminosas, forrajeras, cereal y en general todo lo que sean frutales. Menos lo que nos interesa a nosotros es que sería principalmente el avellano. Porque castaño aquí como que no. ¿Me había comentado otro día que no se era beza o avena o algo porque luego dejaba en la tierra el fósforo o el nitrógeno? ¿Nitrógeno? Todo lo que son leguminosas tiene una simbiosis también con bacterias. ¿Vale? Por lo que fijan nitrógeno. Por eso las legumbres tienen tanta proteína. ¿Vale? Porque son fijadoras de nitrógeno. Pero que ahora te pone... Eso puede ser bueno o malo. ¿Vale? Como tengas el nitrógeno alto en el suelo y encima le metas una legumbre una leguminosa la estás liando. Entonces, depende de tu análisis de suelos. Si el análisis de suelos te sale bajo el nitrógeno y esto ya lo veremos en la segunda parte. ¿Te interesa plantar cereal o forraje que muchas veces no hace falta? ¿Vale? Pero si te hace falta plantar algo para limpiar pues entonces pon beza avena no. Beza, alfalfa... Sí, pero lo que pasa es que en función también de la daquílica. Sí. Que no voy a poner cualquier cereal o cualquier leguminosa. No, en principio los cereales... Claro, en principio cualquier cosa que pongas si tienes un nutriente bajito se lo van a cargar. ¿Vale? Entonces tienes que mirarlo. También, insisto, lo veremos luego. Hay que ver si hace falta poner cereal o no. Que muchísimas veces la gente está leyendo urbana no, no, antes de plantar hace un año de cereal y dices bueno, ¿para qué? Si esto lleva 20 años de cereal ya o si esto llevaba el día 20 años y el suelo está perfecto ¿para qué tengo que hacer un cereal? Depende de lo que tengas en el suelo. ¿Vale? Alfalfa es un cultivo muy interesante para reducir la compactación. ¿El trigo sarraceno o alguno de estos? Son de raíz más pequeñita. Dentro de todo esto de pintación de nitrófilo etcétera, etcétera, te digo que en el viñero lo estoy viendo. Ahí, no sé si es el nabo salvaje o nabo de lo que no llaman o caibales o hasta la propia colfa que se utilizan como son pivotantes o con lo cual Sí, que se utilizan para drenar, para romper el suelo. ¿Hay algo por eso o nadie a...? A ver, realmente, normalmente, antes de plantar tú no pones nada para romper el suelo tú lo que haces es pasar el subsolador. ¿Tú imaginas que quiero ir manteniendo todos los años...? Yo en algún cliente que tiene problemas de parcelas arcillosas le he dicho que pruebe, que es una técnica muy francesa, a poner, como tiene riego, alfalfa, que es lo que más, lo que hace la raíz más potente. Si no tiene riego, pues puedes poner algún cereal para mantener unos niveles de infiltración un poquito más altos. En eso se basan todas las teorías de la permacultura. Pero solo en casos muy específicos de suelos muy compactos con mucha arcilla para mantener un poco más la aire acción. ¿Tiene que ir manteniendo una...? Sí, para que no se cierre el poro del suelo, para que drene, para que pueda infiltrar y drenar. No, 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 el suelosador tiene que ser antes. Una vez que tiene la plantación establecida hay mover, claro. Una vez que ya está plantado tengo que mantener esa porosidad en el terreno, ¿no? Sí. Esto sería una alternativa en la que no... Sí, es el método Tanguy, es un método francés de cultivo. Sí, no tienes en el libro, bueno, por supuesto aquí, que es el francés, pero está en francés, y en el de Santiago Reina también hablan de él. Sí, eso también me lo he leído abajo por internet. Ah, sí, que está en Google Books. En Google Books y una que gastase 80 papeles. Sí, 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 sí. Vale la pena. Lo que pasa es que creo que solo está el antiguo, ¿no? Está el negro. Es que es interesante la nueva. Sí, vale la pena porque añadieron capítulos y revisaron los que tenían. Aún así, a estas alturas este libro ya está desfasado. Vale. Lo de la preguntita del árbol de Encina Vieja te lo dejo para luego o para ahora. Para luego. Vale. Vale. Sí, bueno, a ver, importante, ¿vale? Si tenemos aquí a estos señores es arrancarlos, plantar cereal, intentar limpiar, pero eso lo vamos a ver también después. ¿Vale? Vale. Árbol simbionte adecuado. Al final todo el mundo acaba poniendo carrasca. La realidad es que el 90%, 95% de las plantaciones españolas son de carrasca. Pero es importante saber que si en la zona tú te somas por el balcón y solo ves rebollo, pues roble, igual te interesa más poner roble. ¿Vale? Porque igual es que la carrasca ahí no va a vegetar bien. Una planta debilitada, aunque la micorriza le ayude, y esto es otra cosa que tienes que tener muy en cuenta, no hay que torturar a los árboles. Señores, la teoría esta de que hay que torturar al árbol para que dé trufas, al final un árbol debilitado no da trufas. Un árbol súper feliz que no necesita la micorriza tampoco. Pero esto de vamos a torturarlo, vamos a echarle 4 kilos de cal en el quemado, ya se encarga la trufa. La trufa aumenta los niveles de cal en el quemado para que el árbol la necesite más. ¿Vale? Entonces, necesitamos un árbol que aguante. ¿Vale? Opciones más habituales. Espera que igual te voy a contestar ahora y si no me lo preguntas. Encina, roble, bueno, el rebollo, que es un roble, el kercus pirenaica, que no lo pone nadie, quejigo, avellano y coscoja. Entonces, cuidado, a medida que venimos para acá, ¿vale? El quejigo tiene raíz más rápida, se forma más raíz todas las primaveras, más cantidad de puntas y el avellano más rápida aún. ¿Vale? Estos dos tienen más tendencia a coger contaminantes porque tuver melanosporum es un hongo lento en colonizar las raíces. Como es un hongo lento en colonizar las raíces, el problema que nos encontramos es que hay más oportunidades de que cualquiera que esté rondando por ahí porque lo haya metido un jabalí, porque venga por el aire, por lo que sea, por muy limpia que esté la parcela, que sea de cereal, se te llene. Entonces, las plantaciones de avellano prácticamente ya son inexistentes por eso, porque tiene mucha tendencia a coger contaminantes incluido tuver brumale, que se lleva muy bien, pero no solo tuver brumale. Y luego la coscoja, que no sé si la conocéis, es como una carrasca bajita que pincha mucho, es arbustiva, pues el problema es que los perros no se quieren meter debajo, tienen unos problemas de poda serios, no se suele utilizar mucho, de crecimiento muy lento. Al final, la gente con lo que más contenta está es con la carrasca, produce muy bien, es muy honrada, produce todos los años. Hay gente que dice que el roble, el quejigo, es más tempranero, la experiencia desde luego que tenemos en general es que no, de hecho la carrasca empieza a producir años, antes y produce más kilos. Y encima el roble también suele tener un problema serio de poda, hay que podarlo más, porque se hacen muy altos, entonces, controlar esa poda es más complicado. Al final, ¿qué te va a decir cualquier persona que controle de esto y que sepa y que sea honrada, incluidos los liberistas? Si la zona va a carrasca, pon carrasca, y si la zona es muy, 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 muy de roble, pon roble. Y de las demás, pues a menos que tengas muchísima pendiente, ¿vale? Entonces, en el librito este, ¿sí? Ahora te contesto. En el librito este tenéis esta tablita, que como es un poco pequeña, la pantalla no se ve bien, ¿vale? Tenéis una tablita para elección de especies, ¿vale? Pues, si los suelos son profundos o son más escasos, si llueve mucho, llueve poco, si hay mucha pendiente o hay poca. Y si, no sé si lo leéis, pero en todos los casos te vale carrasca. ¿Vale? Lleva mucho, lleva menos, haya más pendiente, haya menos pendiente. Sea como sea, la carrasca siempre te vale, que es quercusílex. ¿Vale? El roble te vale casi, bueno, más o menos casi siempre. ¿Vale? Y luego, sobre todo, en pendientes pronunciados nos aparece la coscoja, ¿vale? ¿Veis? Coccífera, coccífera y coccífera. Y luego, en sitios con muchísima lluvia que hay en España, pues, en zonas donde hay mucha lluvia no hay el suelo adecuado, ¿vale? Excepto quizá en el prepirineo. Entonces, ahí sí que te aparece el kercus pubescens, que es el que normalmente se llama rebollo, ¿vale? Y ya está. Entonces, pues nada, simplemente porque lo miráis un poquito. ¿Vale? Vale. Aquí nos metemos en la tercera causa de fracaso de plantaciones, ¿vale? Realmente las dos más importantes son vegetación inadecuada en el borde dentro de la parcela y planta de mala calidad. ¿Vale? Entonces, yo me forro todos los otoños que me muero, ¿vale? A mirar planta. Y planta que pase los controles de calidad hay poquita. ¿Vale? Por desgracia, hay poquita. En general, la planta no cumple los criterios mínimos de calidad para establecer una plantación. Tenemos dos tipos de calidad. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo primero es ¿cómo lo venden si no la cumple? ¿Ah? ¿Hay una normativa que te prohíba venderla? Oye, ¿me pone eso de que pasa por la diputación de Terol y cada una es un papelito? Hace dos años que no es papelito. Hace dos años que no es papelito. ¿Ya no lo ponen hace dos años? De hace dos años. Lo siguen poniendo pero fíjese que no pone diputación de Teruel. Antes lo ponía. Pero siguen poniendo el papelito. Muchos viveros porque como así la gente se queda más tranquila. Pero antes lo ponía. Sí. Pero el papelito de la diputación de Teruel, ¿vale? El viverista de las, vamos a verlo ahora, de las 20.000 plantas que hacía enviaba tres y las enviaba el viverista. ¿Usted cree que el viverista no sabe lo que tiene que enviar a analizar? ¿Entonces que no se han podido engañar? Pues en estos momentos hay un montón de juicios de un vivero que ha vendido durante un montón de años planta contaminada con brumale de Teruel con la etiqueta. ¿De qué ha sido a Micho? De Teruel. ¿De qué casa? A Micho no lo ha dicho. Eso no lo digo. Pero la gente lo sabe. ¿Entonces cuánto hace que están ahí? Antes lo han venido en las micro a ver, lo que estamos viendo también últimamente, venía comentándolo con José Manuel en el coche, que veníamos cada uno en nuestro coche y hablando. Pues otra de las cosas que le estaba comentando es que lo que estamos viendo últimamente es que hay, tampoco voy a decir quién porque queda más que nada porque lo vamos a subir a internet y no quiero tampoco, pero estamos viendo que la planta, por lo menos experiencia, es que la planta está bajando de calidad y pensamos que es un, de la cantidad de micorrizas que tiene, pensamos que es un problema climático. Como muchos viveros no tienen buena aireación y ahora llega el calor muy pronto, ¿vale? A mí mi teoría es, y esto es una teoría, no confirma de ninguna de las maneras, que la raíz jovencita a la que tubermelanos por un se puede unir en primavera para hacer la micorriza para el crecimiento antes de lo previsto y entonces no le da tiempo a micorrizar la planta y yo este año he visto... ¿No le da tiempo? En los viveros no le da tiempo. ¿Tienen ahí agua y hay hirvido para... Da igual. No. ¿Tienes un órbito de chicos para criarlos? No. De hecho, en Soria, por ejemplo, en la zona de Soria y La Rioja, la planta no está tan mal como en otras zonas de España. Por eso yo me asiento más en mi teoría, porque hace 4 o 5 años la planta no salía tan baja de micorrizas, yo tengo clientes que son viveristas y no entienden qué está pasando. Yo les he visto la planta hace 4 o 5 años y estaba más o menos bien y ahora veo la planta y tienen 0 micorrizar se tuve el melanosporum. Sí que le echan, sí. Ah, perdón, perdón. Sí, me lo tenéis que decir porque me acelero. Vale. Pero hace... Es una pregunta. Hace 5 o 6 años cuando estaba la subvención decían, yo creo que tengo para ver por ahí, que había un certificado de calidad de las universidades, la Universidad de Alcalá o la Universidad... No, lo que hay, que yo sepa... No, para la subvención lo que pasa es que depende de la subvención que sea te obligan a ir a determinados centros de análisis o a utilizar determinada metodología de análisis porque hay varias formas de analizar la planta. ¿Vale? Entonces, la del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Fischer y Corina sería, supongo. No, era... Esto no lo recuerdo, pero era... No me acuerdo ser la Universidad de Alcalá o... La Politécnica. O algo de Corina que decía que había un certificado y entonces si era de la subvención tenía que coger el vivero que se sometía al control de la universidad. Eso era... Lo que no sé es... Y fue la que ha certificado en la fecha de hoy no hay un protocolo ni está arreglado ni está normalizado de un protocolo de certificación de planta microrizada. Se está haciendo ahora. Entonces, certificaban con las abaníticas con los papeles de la Diputación. Pero no te decía, se habían mandado 10 plantas de un lote de 10.000 que era una certificación para cumplir el expediente. Después de eso las mías han venido por otro tipo de tuber o no estaban microrizadas y no se puede hacer nada porque no... A ver, el problema que hay aquí lo que pasa es que me sabe mal contarlo pero bueno, lo tengo que contar. El problema que hay aquí es que gente, investigadores incluso, que sean capaces de hacer un buen control de calidad de planta y muy poquitos y muchas veces determinados centros de investigación se han echado la manta a la cabeza se han puesto a analizar planta o determinadas instituciones públicas y no lo han hecho bien y eso es un hecho. Y luego hay gente en la pública que trabaja maravillosamente ¿vale? Como los que certifican en Graus que hacen lo mismo que yo, magníficos. El Centro Tecnológico Forestal de Cataluña muy bueno. Pero luego hay otra gente que no... Con su procedimiento. Sí. No hay un procedimiento estándar común. Hay dos procedimientos en España os lo voy a contar después que los dos son buenos uno es más robusto que el otro pero si la planta es muy mala o muy buena te lo pillan. En los intermedios igual hay uno que es más robusto pero bueno en cualquier caso el Palazón que es el del CITA de Aragón que para mí tienen el mejor equipo de triunfocultura de España y el Fischer y Colinas que es el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña que para mí es el mejor método es el que utilizo yo es más pesado que el Palazón pero yo considero que es el más adecuado. ¿Vale? Esos son los dos en España que se están utilizando por la gente seria. Luego puedes hacer... Hay gente que tú le llamas oye has mirado la planta sí, no tiene micorrizas o tiene un 5 pero no han contado hay que contarla ahora lo vais a ver. Bueno, entonces tenemos dos cosas calidad forestal que es la planta en sí la planta está sana no tiene heridas las raíces están bien formadas no se te deshace el cepillón cuando sacas la planta que luego cuando la vas a poner en campo se te va porque no tiene casi raíz no es súper alta o súper enana para la raíz que tiene que es lo que se llama desequilibrio entre parte aérea y parte radical. ¿Vale? Y luego está la calidad micorrícica que es lo que queremos es que tenga suficiente cantidad de trufa negra de micorríza de trufa negra para ser competitiva en campo que no tenga otros contaminantes que no tenga muchos de estos que se mueren en campo cuando pones la planta y que no tenga ningún contaminante agresivo ¿Vale? Que en general son las otras especies de tubers por ahora contaminantes agresivos solo son que se consideren son trufa de verano trufa china la trufa la bromale etcétera Tuber albidum Una pregunta ¿Es bueno mezclar liberos? Ay perdón mezclar árboles que me lo has preguntado antes y me lo he saltado ¿Mezclar árboles para qué? Mezclar árboles es una cosa que yo le he preguntado muchas veces a los truficultores que por qué mezclan árboles ¿Para qué? O sea si en tu zona va bien la carrasca pon carrasca si en tu zona va bien el roble pon roble pero eso de mezclar árboles que necesitan diferente manejo que necesitan diferente agua y tal al final todo el mundo ya lo que os he dicho si puedes poner carrasca pones carrasca y punto y si no pues roble pero si no pones carrasca es porque el terreno es mucho mejor para roble entonces ya no le vas a meter carrasca y mezclar roble y carrasca en principio no es importante ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta es mezclar planta de diferentes viveros Vale eso a ver el rollo de poner planta de diferentes viveros yo tengo un cliente que en una parcela de una hectárea tiene seis viveros diferentes claro a ver dices ¿Por qué? y te dicen por seguridad claro no pongas todos los huevos en la misma cesta pero no señores lo que tenemos que hacer es poner todos los huevos en la misma cesta pero los huevos sanos no hay que haceros un control de calidad si quieren de tres viveros y la que salga mejor que tenga la mejor raíz la mejor la planta más dura que pinche que esté preciosa que tenga un cuello gordo y además tenga más micordiza pues esa es la que ponemos y el resto que se la queden ellos ¿Vale? pero esto de mezclar viveros es por la incertidumbre por el fraude por todo el tema que hay de planta mala de vivero muy mala ¿Vale? lo que hay que hacer es analizar y ponerla mejor mezclar viveros no porque es que además claro no pones todos los huevos en la misma cesta pero también tiene más posibilidades de que te metan uno podrido en la cesta y entonces claro si pones esos viveros pues lo que le ha pasado a este señor pues tiene una parte de plantación contaminada por grumal y ha labrado por allá irá ¿Hay muchos viveros aparte de los de Teruel de este de Linares y el Carrefour hay muchos más por ahí? Viver a ver la mayor gente que haga planta y venda planta la mayor concentración está en Teruel luego hay en Soria me refiero los en principio del sector y no el que te hace tres plantas o se las compra otro y luego te las revende pero que hagan planta y en Soria y en La Rioja y en Huesca Teruel Castellón Guadalajara Murcia están en fase experimental pero les va bien y creo que básicamente ya en Guadalajara estaban Vitruf ¿no? Vitruf Vitruf en Laguna Seca los llamáis no pues estos son los otros hay alguno sí hay pero vamos la mayor concentración está en Teruel hay en Cataluña en Cataluña tenemos dos que en general hacen buena planta ya hablamos luego de eso ya hablamos luego ya hablamos luego de eso repito repito luego hablamos de eso explícaselo date la vuelta y explícaselo tú en la asociación no hablamos otra pregunta no pero ya como docente no puede mojarse ahí que ¿más? yo lo que me refería es que he oído hablar una vez por la variedad genética no tengo ni idea de lo que es ah vale sí vale por favor importantísimo la gente habla de mezcla genética de variedad genética y tal y al final eso también es una chorrez a ver en España por ley aunque luego la gente se la pasa un poco por el forro y ya ha dado problemas de hecho en el pasado por ley toda la planta que va a plantación forestal por desgracia la troficultura se considera un cultivo forestal con lo cual luego no nos dejan arrancar no nos dejan tirar productos fitosanitarios no nos dejan hacer casi de nada vale pero toda la planta que va a terreno forestal la semilla la bellota en este caso tiene que ser de zonas de árboles criados en zonas adaptadas a las condiciones climáticas donde la vamos a poner ¿esto qué quiere decir? que tú en principio toda la planta que vas a poner en tu plantación viene de bellotas de zonas truferas eso de tener que mezclar ¿para qué? si es que los árboles no se van a reproducir entre ellos vale y es lo de la variabilidad genética está muy bien porque dices no es que claro así unas son más resistentes a la sequía otras menos unas cogen unas plagas otras otras pero en general en Carrasca que es además un bicho super bestia es que no hay ningún motivo para realmente hacer mezcla genética y hablando genéticamente pero del hongo no de la planta pero es que la bellota no te da el hongo y el hongo tampoco vale ten en cuenta que tú no vas a criar tú no estás haciendo una mejora genética de ganado si tú te pusieras las carrascas para que dieran carrasquitas vale y esas carrasquitas que fueran muy buenas productoras de trufa vale para coger entonces sí que tendría sentido quizá que bueno ya te digo que tampoco en este caso hacer mejora genética y si tú hicieras las trufitas para luego que se mezclara para que se mezclara los genes entre ellas y luego esas trufas inocular los nidos no sé qué y que te dirán trufas mejores pero en principio no es que no tiene ningún sentido lo nuestro por lo menos por ahora si encuentras un vivero que te da la suficiente calidad dejate de líos y cogete ese vivero efectivamente no pero si además mira una temporada se ve que trajeron la bellota de Extremadura y ahí se ve que se lioparda porque ahora de Extremadura es de terreno ácido el árbol en las condiciones nuestras es un problema eso está prohibido pero qué pasa la bellota de Extremadura es súper gorda entonces esa bellota es genial para inocular porque te hace mucha raíz entonces inocula mejor vale esas plantaciones dieron muchísimos problemas pero ahora que toda la bellota viene de zona trufera en principio te da igual de dónde venga vale bueno calidad forestal y calidad micorrícica voy a tener que dar aire que si no nos van a dar las uvas bueno sabemos que tenemos plantaciones que ni siquiera queman plantaciones que queman y no dan trufa plantaciones que producen tuberbumale o trufa de verano vale o bien plantaciones donde las plantas mueren todos conocemos plantaciones así muchas veces todo esto tiene que ver con que la planta de Ibero era una castaña vale entonces qué tenemos que ver vale calidad forestal os he traído bueno la planta tiene que estar sana no tiene que ser demasiado alta demasiado pequeña no tenemos que tener hojas como lechugas estas que las tocas y están blandas a ver quien ha cogido una carrasca o un roble que no pinche tiene que pinchar tiene que estar duro y preparado para ir a campo si ponemos las hojas estas blandas que nunca han salido de un invernadero nos encontramos con que luego a la primera helada o al primer golpe de sol se nos casca la planta que no se muere luego rebrota que es lo que te dice el liberista dice sí pero me has parado la planta vale le va a costar más eso es ilegal directamente otra cosa es que nadie comprueba estas cosas o sea la calidad forestal sí que hay un real decreto que la regula el 289 barra 2003 que lo doy yo en clase todos los años con mis chavales que se enfadan conmigo porque se aburren pero bueno ahí está vale pero al final nadie lo cumple entonces luego aparte de todo lo que os he dicho nos encontramos con estas maravillas esto es una raíz de una planta de hace dos semanas esto que me la he traído las podéis coger todas y pasarlas esto es una raíz de una planta de hace tres semanas mirad el bucle estas ya no sé de cuándo son esas dosis que como eran muy exageradas os las traje vale raíces que van para arriba y para abajo raíces que doblan vale más raíces que doblan esto es campo ya esto es planta arrancada de campo esta mola mazo vale si queréis pasarlas y verlas y luego mi favorita esto es una planta de cuatro años mirad ¿qué pasa con esto? esta me la mandó un cliente el otro día porque la pedí para vosotros le dije mándamela por favor como me tenía que mandar unas plantas a analizar venga yo pago los portes pero te lo descuento pero mándamela vale ¿qué pasa con estas plantas? las plantas que tienen raíz bifurcada desde arriba ¿veis? no tiene una raíz pivotante para abajo le cuesta más colonizar el terreno ¿vale? además tiene peor soporte nosotros queremos la planta lo que quiere es tirar raíz para abajo para abajo para abajo tocar zona húmeda esa es la estrategia de supervivencia mediterránea cuando toco agua entonces ya me pongo a echar raíz por todos los lados por eso el quemadón aparece automáticamente aparece cuando ya tenemos la micorriza altita que es cuando el efecto herbicida se nota en superficie del terreno para abajo buscar agua es lo primero que hace ¿vale? esa raíz le cuesta más a esta ni siquiera lo ha conseguido no tengo muy claro ¿qué ha pasado aquí? ¿podría haber un pedrusco? pero me lo imagino no, no, no esto no es un pedrusco esto viene de vivero además mira mira aquí arriba tiene cuatro cuatro o tres o cuatro depende de donde mires ¿vale? luego lo peor es aquella la que gira ¿vale? las raíces crecen a lo ancho también ¿no? como el tronco cada vez son más gordas si tú tienes una raíz que hace así ¿vale? ¿qué pasa con los años? esto gira ¿veis? esto gira corta el flujo de sabia al final de aquí para abajo si tienes suerte de que por aquí arriba tienes raíz igual la planta sobrevive como no game over la planta la palma plantaciones de cuatro y cinco años donde se mueren plantas por cosas de estas hay un montón entonces os recomiendo ¿cuánto tipo suele estar la planta ahí metida antes de llevar al campo? entre uno y dos años luego os lo contaré también ¿cómo no se va a enrollar? porque la cesión no déjame hablar que te lo voy a contar sí perdona lo decía de buen rollo vale tenéis que exigir contenedores forestales ¿vale? se me ha olvidado el full pot estoy así de fava el contenedor clásico que utilizan los iberistas este que se abre el libro me gusta menos pero también vale pero tenéis que exigir contenedores con costillas que obligan a la raíz a tirar para abajo ¿veis? y con la base abierta para que cuando la raíz llegue abajo que están levantadas las plantas del suelo seque se seca y no se pone a dar vueltas como si estuviera en un tío vivo ¿vale? si usamos estos contenedores Dios me perdone porque hay plantaciones muy buenas con este contenedor pero si utilizamos esto que está prohibido hace dos décadas en planta forestal está prohibido y lo siguen vendiendo aquí la raíz da vuelta eso es así y luego te la llevas a campo y bueno si tienes vista no da mucha vuelta la cortas por fuera y tal pues bueno a veces bien pero también la palman muchas y en cualquier caso le cuesta más explorar el terreno ¿vale? y esta planta de esta planta se vende mucho ¿vale? intento darme aire pero es que preguntan cosas vamos a darnos prisa ¿vale? vale bueno planta de calidad de un vivero planta dura ¿vale? planta gorda planta en un contenedor forestal levantada del suelo ya está que pinche esa es la raíz que tenéis por ahí rondando antes de quitarle la tela y demás ¿vale? que aquí en la foto se ve mucho mejor ¿vale? entonces pues eso si tenemos suerte y estrangula por aquí y esta raíz que está un poco más arriba se libra que ha tirado para abajo pues te salva la planta pero que tú lo que quieres es que eches raíces a lo ancho lo antes posible y tal pues estas plantas tienen muchos problemas ¿vale? ¿cuál os gusta más? esta ¿no? pues de estas hay tengo dos tuppers llenos en casa que los uso para prácticas con los alumnos tengo dos tuppers dos tuppers de estos eso sale así de vivero eso sale así de vivero ¿qué pasa? que tú no lo ves lo veo yo cuando la limpio para hacer el control de calidad estos son plantas limpias para control de calidad yo a toda a toda planta que analizo le hago una foto ¿vale? esta tiene un cuello mucho más gordo mirad que finita es esta ¿vale? esta probablemente es de dos años y esta de uno también os lo digo pero vamos yo he puesto dos fotos por enseñaros el pulpo yo esto lo llamo el pulpo eso no puede explorar bien déjalas encima de la mesa porfa vale ¿a quién protege el control de calidad de planta? ¿a vosotros? ¿no? ¿y a quién más? es que ahora como tengo que ir rápido ¿a quién más protege? ¿a quién? a Longo a Longo bueno a nosotros que queremos que nos echen mucha planta mucha trufa a las plantaciones pero también protege al viverista que hace buena planta de hecho en la reunión de Madrid que estuvo José Manuel hubo por lo menos un viverista montando un pollo porque le parecía que la planta iban a dejar salir planta a campo muy floja si se está haciendo el real decreto de venta de planta recorrizada que lo están ahora preparando o sea regulando porque no existe normativa y los viveristas buenos decían que eso era una castaña porque tiene un estándar de calidad muy alto y lo que dijo el ministerio es que van a hacer un estándar mínimo o sea unos básicos para que pueda vender planta no quiere decir o sea unos mínimos que tengan micorriza pero luego dentro de esa gente como el frutero puede vender fruta o el carnicero pero tendrá fruta o carne buena excelente y super excelente pues el periodista va a ser igual pero le van a marcar unos mínimos para que pueda vender es solamente eso no os preocupéis que os lo vamos a ver esta por ejemplo esta plantación está hecha con planta en el contenedor ese de bolsa es una plantación que produce muy bien tendrá ahora 18-19 años pero esto es lo de siempre si nosotros la truficultura es una cosa complicada entonces lo que decía antes cuanto más boletos de lotería compres más posibilidades hay de que te toque el gordo si empiezas a tener planta con la raíz mal de las 12 plantas que miramos en el control dos casi sin micorriza vale ya sabes que unas se te van a morir y las otras no van a producir tal y cual tenemos que intentar que la planta salga a campo lo más perfecta posible porque ya es suficientemente complicado aunque luego es cierto que esta plantación produce muy bien vale entonces los protocolos de análisis que nos dicen nos piden normalmente mínimo un 30% de micorriza de trufa negra tanto el palazón como el fichero y colinas que son los empleados en España de hecho el fichero pidió un 33% vale que no tengan muchos contaminantes que son otras micorrizas que se ponen en las raíces pero que se mueren en campo normalmente y luego que no tengan nada de otros tuber porque eso sobreviven en campo y le quitan el sitio tuve de melanosporum y al final acabas teniendo una preciosa plantación de trufa de verano o de tuber brumale en vez de de tuber melanosporum que es lo que queremos vale queremos plantas con muchas micorrizas de trufa negra y sin peligro por contaminantes vale lo que preguntabas planta de una o dos sabias normalmente lo ideal es planta de dos años vale sobre todo si es carrasca a la carrasca le cuesta mucho llenar el contenedor porque la raíz crece muy lento entonces la planta de un año va con la raíz un poco más justa vale la planta va más pequeñita muchas veces va un poquito incluso blanda y y el conteo micorrízico no es tan elevado la planta de dos años normalmente o es malísima o es súper buena o se ha llenado de contaminantes hasta las orejas o no o no tiene prácticamente micorriza o como han pasado dos años que ha tenido tiempo de hacerlo tienes una planta bien micorrizada entonces siempre recomendamos planta de dos años siempre que se pueda va con mejor raíz y tal no más de dos años tampoco planta de más de dos años aquí no cabe de hecho la legislación prohíbe la venta de planta forestal de carrasco de roble de más de dos años no cabe vale entonces ya tenemos una raíz la verdad es que no os he traído fotos pero a la hora de comer si alguien tiene interés en el ordenador llevo un montón las raíces están ya que se las ve viejas se las ve apretadas es una raíz que aunque hay plantaciones yo conozco gente que ha hecho plantaciones con plantas de tres años que funcionan bien pero como siempre estamos con la lotería hay que intentar hacerlo lo mejor posible la planta de un año también puede funcionar muy bien pero la ideal es la de dos vale real decreto lo que estaba comentando José Manuel en el real decreto nos dicen que al menos tiene que haber 100 apices de tuber melanosporum vale 100 apices son 100 puntitas 100 apices está sin cerrar está sin cerrar pero por ahora antes decían 300 ahora dicen 100 esta planta de aquí tiene 2000 puntas más o menos 2000 2000 y un poquito 100 puntas aquí suponen un 5% de micorrización vale 200 sería el 10% 100 el 5 cuando se pide un 30 y están diciendo no 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 es que da igual el porcentaje con que lleve micorrizacampo no señores no da igual el porcentaje cuanta más raíz libre dejes para que se suban otras se te pueden subir más contaminantes primero segundo si va con poca micorriza le va a costar más años que tire vale los cistidios los hilos que se vaya cogiendo a toda la raíz que hay ahí para hacerte una planta con capacidad de producir trufa vale lo que vemos es eso yo veo mucha plantación de 4 años que me encuentro igual plantas que solo tienen trufa pero tienen un 10% hasta que eso llene todo para que produzca bien tiene que llegar una planta de 4 años solamente tiene un 90 100% de tuber melanosporum en las raíces vale eso es lo normal cuando vemos plantas tan justitas porque venía fatal de vivero esa planta le va a costar muchos más años producir si no se llena de contaminantes antes el otro día estoy viendo una plantación en Sarrión una de las 5 plantas vale todas con tuber melanosporum al 30 al 40 con 3 años vale justita y una planta estaba entera contaminada de otro bicho de campo y solo había cereal alrededor pues la había cagado al lado un ratón un topillo lo que fuera y como no había nada nada prácticamente nada en las raíces se había subido ella y había ido haciendo camino y se había llenado de eso de un bichito típico de campo de tricofea pero claro en una plantación limpia completamente si esa planta hubiera ido con un 30% de tuber melanosporum podría tener un 5% de tricofea pero es que era todo tricofea vale entonces necesitamos una planta con buenos porcentajes no van a permitir plantas con otros tuber no van a permitir más contaminantes que tuber melanosporum que eso está bien porque eso se carga un montón de planta y no se podrán vender plantas sin pasar al certificado ¿qué pasa? lo que decía José Manuel va a ser un certificado muy flojito y entonces al final la planta va a ser más cara porque si les hacen pagar el certificado de tuberistas la van a tener que vender más cara y vosotros igualmente la vais a tener que analizar después porque si te venden planta con un dos, tres esta planta mostosa lo que os decía esta planta mostosa ya tiene un 5% de tuber melanosporum con 100 puntas vale pero es que una planta como esta tiene un 0,511 esta planta tendrá 9.000 10.000 raíz 10.000 puntas vale o sea no estamos quedando en nada espera pues es la diferencia de que la ley va a permitir a este periodista venderla y a otro también vale ambas van a estar certificadas van a estar óptimas por el ministerio bueno esta no pero por los defectos de raíz que tiene bueno suben un peli o ponen la raíz recta ponen la raíz recta y vale ponemos raíz recta y tienen las puntas que ha dicho la otra tiene muchísimo más pero ambas las pueden vender y están dentro de la ley si esta tiene un 5% bueno ya luego está cada uno a lo mejor esta la vende porque va a subir el precio de la planta hombre claro va a subir que remedio esa otra la venderá a 10 o a 12 y esa otra la venderá a 15 pues ya lo gusta cada uno si aunque volga a 15 las cosas que chinguran si pero lo que hay que saber es por qué pagas 15 y lo que hay que exigir es que os hagan un control de calidad de certificación real real que el ministerio ponga un buen control de calidad que es lo que estamos diciendo todos los analistas porque además es que yo lo tengo claro si me quedo sin trabajo me quedo sin trabajo pero yo me niego a certificar esto yo no me voy a certificar como laboratorio yo no voy a decir que esta planta vale es muy difícil es muy difícil demostrar que la culpa es del libero muchas veces la culpa no es del libero también te lo digo muchas veces la culpa no es del libero es por vegetación de borde vale o porque el suelo no es adecuado pero por ejemplo los casos sonados de Brumal están en juicio ya veremos si ganan o no pero ya digo yo que cualquier analista que sepa de esto está convencido yo de hecho estoy de técnico experto en el juicio de que ese problema salió del libero bueno ya veremos en el caso de Brumal sí sí que le puede pasar algo pero que una plantación no te dé después de 10 años tienes que demostrar que la planta venía justa del libero o que venía mal o que no ha sido culpa nuestra entonces el problema que tenemos ahí es que es muy difícil de demostrar 10 años después lo que hay que hacer es analizarla antes el suelo y la planta analizada y no fiarse de nadie de los analistas tampoco entonces tú llegas a un libero y te dices mira te voy a contar mil plantas sí y cómo lo haces para analizar dame primero tres que no lo había mandado a analizar pero lo haces mejor y claro está no la coges tú ¡Jay! que está aquí vale que os adelantáis mirad cómo se hace esto o viene el cliente o viene el analista va al libero hay dos opciones o vas al libero a coger la planta para amuestrear estas son las tuyas tus dos mil plantas o bien te las llevas a casa y luego las envías si te las llevas a casa y luego las envías ya se ha acabado si pasa el control de calidad pero no te las has llevado a casa hay dos opciones o de alguna manera has marcado la planta y te aseguras de que es la misma que tú que hemos tomado tú o yo el analista o el cliente para analizar o bien vuelves a enviarle dos o tres al analista que las mire por encima te cobre poquito pero que se asegure de que siguen llevando mulla de micorriza eso es lo que hacía no sé si aún lo hacen pero lo que hicieron los catalanes hace un montón de años para las plantaciones la asociación de truficultores de Cataluña hacía eso reanalizaba lo siguen haciendo muy bien pues es lo que tienen que hacer vale yo siempre digo a los clientes si no os habéis llevado el lote a casa yo no pongo la mano en el fuego por nadie bueno por uno sí pero ahora no lo voy a decir luego lo diré vale pero si no os lo habéis llevado a casa mandadme por favor dos os cobro poquito vale y miramos y nos aseguramos de que es lo mismo que tú muestreaste para muestrear no se puede hacer de cualquier manera tampoco porque si no si os dejamos elegir que acabáis eligiendo la que más os gusta o la que menos os gusta y hay que muestrear de todo entonces yo os mando los números que me tenéis que traer si voy yo los hago con un programa de ordenador y luego os digo pues si en los cajones por ejemplo si es bandeja de esta van 12 por bandeja pues os digo bandeja 5 planta 3 para haceros lo más fácil si van en cajones de 40 cajón 4 planta 16 planta 32 y cogeis 12 en principio si son menos de 1000 son por ejemplo 900 yo os digo que cogeis el 1% más 2 vale que serían 11 si son 900 por ejemplo pero lo que dice el protocolo es que por lote son 12 plantas lo que hay que mirar vale el lote de tamaño máximo según todos los protocolos es de 2000 plantas vale un lote es toda la planta hecha el mismo día con el mismo inoculo de trufa el momento que nos vamos a otro día con otra trufa ya la podemos liar por supuesto luego además se tiene que haber regado igual el sustrato lo que va dentro del contenedor tiene que ser el mismo etcétera vale puede ser del tamaño que quieran eso no tiene ningún sentido aparte que no es lógico no pueden hacer 15.000 a ver eso está también que se va a regular y se va a poner 15 pero eso es un riesgo para el viverista también porque si mezclas toda la planta que tienes en el vivero yo creo que tienes más posibilidades de que nos toque una chunga vale porque con que una salga mal cuando digo salir mal el fisericolinas que es el que utilizo yo con que te salga una con menos del 10% de micorrización o una con más contaminantes que micorrizate tu hermena no es por un se va a tomar por saco el lote vale entonces yo creo que no les conviene si tú haces lotes más pequeños en principio es más regular lo que tienes dentro por eso se hace para que sean más o menos las plantas iguales y tienes menos posibilidades de que tengas un lote chungo y te entre yo creo que sea bueno para ellos lo mejor es ahora quien vaya a comprar planta lo primero hablar con quien se la vaya a analizar y que le diga a las que tiene que coger la cantidad cuando vaya a ver el vivero a hacer las visitas pues ya se la manda y dice pues está bien pepito pues a pepito y luego cuando te llegue a casa cuando te la manden ya al año siguiente cuando te la manden otra vez hay que enviar bueno yo también os recomiendo una cosa yo lo hago no sé pero esto hay que hacerlo con tiempo yo por ejemplo octubre del año que viene lo tengo lleno ya para análisis de planta 2018 porque la gente ya se lo sabe si no yo yo soy profesora al mismo tiempo yo no doy abasto entonces yo cierro la paraeta si no porque me pego un tiro pero yo lo que os recomiendo si lo hacéis con tiempo es que cojáis las 12 directamente se las enviéis a un analista pero le digáis que primero os mire 3 porque si os mira las 12 os cobro un pastizal pero muchas veces con 3 tú ya sabes si eso está para tirar o no entonces yo lo que suelo decirles es si tenéis tiempo y no os importa os miro 3 porque a mi me da vergüenza mirar las 12 de golpe a la quinta ya saber que eso es una castaña pero habéis hecho ya todo el trabajo de limpieza y tinción un segundo que miren 3 si eso sale bien continuamos si eso no sale bien ya lo dejamos y nos damos a otro vivero si o a otro lote pues por eso yo no la quiero no me la llevo ya pero a ver es que tú si tú coges 12 tú no la pagas no te la llevas vale yo he pedido yo he pedido los catalanes el año pasado 14.000 14.000 plantas compraron la asociación de los catalanes fueron a 3 viveros de Cataluña de Aragón y tal cogieron muestras claro cogieron muestras eso incrementa la planta luego se lo pasa la asociación por planta a cada socio cogieron muestra y dijeron a este vivero y a ese vivero 14.000 plantas de este lote o de estos lotes sí lotes lotes ahí hay 10 lotes correcto a fecha del contrato le enviaron las plantas y volvieron a coger muestra y volvieron a analizar pero ya solamente del vivero del pedido no de los 3 de antes así es como hacen los catalanes y lo hacen vía asociación no es uno va con libre entre todos dice vamos a comprar X.000 porque os sale mucho más barato ¿qué pasa? consigue buen precio claro buen laboratorio buena analítica no, buen precio y mucho más barato el análisis porque claro en un lote igual con un lote podéis plantar 3 o 4 claro si las plantaciones son pequeñitas en 1.500 2.000 plantas plantáis un montón ¿vale? pues eso a 500 plantas cada 2 hectáreas un poquito más 600 cada 2 hectáreas pues da para 3 entonces claro entre 3 de la asociación estáis pagando un análisis no estáis cada uno pagando vuestro análisis eso es lo ideal bueno tomamos 12 plantas las limpiamos ¿vale? las limpiamos las ponemos debajo del estereoscopio a ver cuántas micorrizas diferentes hay las identificamos luego en el microscopio y si todo va bien que hay micorrizas ya contamos cortamos toda la raíz a trocitos pequeñitos no señores la planta luego no se puede llevar a campo que muchos me preguntan pero me devuelven la planta yo digo si quieres te hago ahí una bolsita ahí con las tenizas fúnebres porque vamos la cortamos a trocitos y la contamos encima de la cuadrícula no contamos toda la raíz que puede tener 5 o 6 mil puntas cuentas colores ¿vale? cuadraditos de colores y luego si por ejemplo cuentas 20 cuadraditos de los 306 que tiene ¿vale? y te salen 200 micorrizas pues en 20 de 200 de tuber melanosporum en 306 habrá X es una regla de 3 sencilla y he sacado una serie de parámetros estadísticos con las 12 plantas ¿vale? bueno porque había las micorrizas de tuber melanosporum que me hacía ilusión como a mí esto me encanta pero bueno esto es para para otro momento ¿vale? como ya vamos corriendo nos vamos corriendo ya aquí os dejo unos libritos ¿vale? ¿lo vende? no, 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 no yo no vendo nada es lo último que me falta mi marido siempre me dice chica pero ponte una página web para vender las trampas y tal no, no, no yo ya tengo bastante trabajo ¿vale? la mejor opción para mí es esta ¿qué pasa con todos? están ya algunas cosas están por arreglar porque ya tiene este es de 2012 2013 y ya han pasado muchas cosas ¿vale? este para la gente que no le gusta leer mucho porque con este se va a dormir sí, ya me han contado un regalo magnífico magnífico ideal para mí el ideal y este para quien quiera ya volverse medio calabaza que decimos en valenciano y leer muchas cosas ¿vale? y los franceses que no escriben libros escriben novelas aunque sean investigadores tiren este si os mola el noveleo pero tened en cuenta que muchas de las técnicas de Francia aquí no nos funcionan ¿vale? pues bueno vamos a hacer un descansito de 10 minutitos que tenemos mucho lío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.